Por donde quiera que estés, quiero que escuches mi voz Te dedico esta canción, porque pensando en ti estoy Tengo recuerdos de ti, de los momentos felices Cuando juntitos y yo, cuando sola, tú eras mía Ahora que todo acabó, que ya tienes otro amor Solo me queda el recuerdo de ese amor que ya pasó Pero si quieres volver, aquí mismo me hallarás Siempre dispuesto a entregarte, mis caricias y mi amor Tengo recuerdos de ti, de los momentos felices Cuando juntitos y yo, cuando sola, tú eras mía Ahora que todo acabó, que ya tienes otro amor Solo me queda el recuerdo de ese amor que ya pasó Pero si quieres volver, aquí mismo me hallarás Siempre dispuesto a entregarte, mis caricias y mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!